La Policía Nacional realizó la entrega de material de reciclaje a Luzneidy Telles, madre de Ivana Vélez Telles, quien padece de una enfermedad huérfana. Luzneidy Telles adelanta una campaña denominada Ayudemos a Ivana a mejorar su calidad de vida, con el fin de recoger recursos que le permitan pagar un tratamiento de más de 50 millones de pesos para que Ivana tenga una vida normal. La Escuela de Policía Simón Bolívar y la Policía Nacional, por supuesto, desea ayudar en este caso a Ivana y a su familia. Siempre cuando tenemos la oportunidad es importante que nosotros nos unamos en torno a las personas que más lo necesitan. En este caso la ayuda es porque la escuela tiene la disponibilidad desde el Programa de Responsabilidad de Gestión Ambiental, estamos desarrollando actividades de reciclaje y de separación en el lugar mismo donde se genera el desperdicio o la basura. Frente a ello hemos podido recolectar media tonelada de elementos reciclables, que es lo que le vamos a entregar aquí a la mamita de Ivana para que ella se pueda ayudar y poder seguir adelante con los tratamientos y las terapias que ella necesita para que su calidad de vida siga mejorando. Desde el pasado 15 de octubre del 2018 comenzó la campaña en la que muchas personas se han unido. Yo sé que a mí no me alcanzará la vida para pagarles ni darles las gracias. Yo a este me imagino que rico hacer una cena para todos ellos, para agradecerles, pero yo sé que las bendiciones vienen de Dios, las bendiciones vienen desde el cielo y yo sé que a cada una de esas personas que han contribuido a la campaña de Ayudemos a Ivana, Dios se va a manifestar grandemente en ellos, en sus familias, con vida, con salud, con prosperidad y a todos ellos que mil y mil gracias y que miles de bendiciones, que me siento muy pero muy agradecida. Por todo esto la Escuela de la Policía Simón Bolívar hizo entrega del material reciclaje para ayudar a Ivana. La idea es que este año la Escuela de Policía Simón Bolívar adopta a Ivana como parte de todo su esquema de protección y durante todo el año el elemento reciclable que tengamos lo vamos a entregar para que la mamita Ivana y sus cuidadores puedan ayudarse económicamente y así salir adelante. El director de la Escuela de Policía, Olesquenio Flores, empatiza que esta entrega no hace parte de un proceso netamente económico, sino también psicológico y afectivo para toda la familia de Ivana.